G, G, K, Dash, San Juanito, LC, Chip, Chip, Han Bobbine Spray esquina me veía una pared en blanco Voces y brincos que en la calle muchas vidas salvaron Pasos de verle que influyendo en el que sus sentimientos expresaron Un bar de manos entre pistas y vinilos escarchando Sabes que tienen todos estos en común Han intentado pararlos pero la falta de espacio y un apoyo escaso Caminos forrados entre la tachita por sus pasos trazos Porque no somos uno más en el lugar donde habitamos Hablan de apoyo cultural pero a la de San Evo No van a encarcelar Está pidiendo permisos inalcanzables como si un gran estadio fuera Mi nombre es Samuel Díaz, H-I-C-T-N Soy artista de graffiti y del tattoo Tratando de promover esto para que muchas más personas se den cuenta que el arte es un camino Seguirá lo ilegal, grafiqueros seguirán Llorando con arte los muros de la ciudad Esta cultura gira alrededor de todos Pero nadie quiere ver Ni podrían comprender cuántos destinos se han salvado Gracias a la policía del papel O cuántas horas de dedicación se agregarán Subran invertidos los B-Boys La búsqueda por nuevos ritmos Pero todo queda frustrado por su avaricia y egoísmo En esta tropa de hip hopas ni un paso atrás como ideal Aunque sea difícil el camino Lo importante es luchar Perseverancia no descansa Hasta la victoria saborear Aunque underground sea ese movimiento Imposible tumbarlo pues viene hecho los cimientos ¡Suscríbete al canal!